¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Muchas gracias! Esto se lo quiero dedicar a Carla, mi supervisora, y a todas las veces que me llamó para pedirme algo justo a la hora de salida. Carlita, esto es para vos. Esta vez me pedí algo yo, una picadita ahí en el parador que no sabés cómo estaba. Y encima me hicieron un descuento. ¡Besote, Carluz! Vacaciones, el premio del año. Disfrutalo en Uruguay con beneficios especiales para uruguayos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo.